¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal y continuamos chicos, continuamos donde dejamos el capítulo anterior después, después de lo épico, pero demasiado épico que ha sido combatir contra la ira de Ganon del Rayo chicos, nos encontramos a personajes ya conocidos y eso sí que no me lo esperaba esto, está pasando un plot twist, demasiado épico, o sea me quedo sin palabras, pero nada, toca continuar para salvar a Revali chicos que está sufriendo, que está sufriendo y hay que salvarlo chicos, podremos cambiar el futuro, que es lo más probable, ¿aquí qué hay? uh mira voy a derrotar a todos estos enemigos para agarrar este cofre chicos, que me da curiosidad que habrá aquí, todavía no lo puedo romper, perfecto, lo matamos ahora sí y quedaría este enemigo ¿no? en esta zona, ahí está, todavía no se me activa este cofre, ¿es en serio? a ver vamos matando, vamos matando, perfecto, mira es que no mueren eh, es que no mueren por más puta sovich que desmeta, mueran perros, mueran, ahí está, mueran, perfecto, y ahora sí, se me ha abierto este cofre, ¿este cofre qué? abrimos, bueno y me da objetos típicos, así que tampoco creo que haya valido tanto la pena, pero podemos huir por aquí chicos, el video anterior se ha hecho muy largo y la verdad es que yo no puedo grabar mal chicos, si no se me llena toda la memoria con puros videos y pues si no se me borran, o sea, te imaginas que se me borra un video, mejor lo he dejado ahí, saben que no me gusta dejarlo a la mitad de la batalla, de la misión, pero es que no habría, no había otra manera chicos, literalmente, pero bueno, podemos continuar por aquí, intentaré que no duren tanto también eh, matamos al wirrober eléctrico, vamos, vamos, y a ver si no se pone tan castroso, bombas, perfecto, bombas, y podemos atacar, vamos, mira, está en toda la tribu horni aquí ayudando también, esto está demasiado épico chicos, rematamos aquí, y muerto, ahí está, perfecto, y ahora, ¿a dónde hay que ir? uy, hay que seguir por esta zona, aunque todavía sigue vivo otro wirrober chicos, que voy a intentar derrotar, inmobidis, perfecto, no, pero, ah, no me dio tiempo chicos, no me dio tiempo, atacamos otra vez, perfecto, déjate morir wirrober, que como quiera no me haces nada de daño, a ver, ¿qué vas a hacer? necesito bombas, perfecto, dejamos de pilotear esto, y atacamos, aprovechamos, vamos, 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 dime que sí, explotamos, ahí está, uy, qué dañito, qué dañito, casi derrompemos, el escudo, eh chicos, ojo, ojo, todavía no se resiste, pero ahora sí que está roto, toca rematar chicos, rematamos, otro wirrober ha muerto, es clave seguir matando wirrober chicos, para que nos dé cetros, porque son muy útiles, la verdad, podemos avanzar por aquí, y ahora, subimos por esta zona, ¿no? vamos Zelda, vamos waifu suprema, podemos pasar por aquí, y aquí qué, no, por aquí no es, bueno, que por aquí no es, bueno, cambiamos a Link, que Link ya está en esta zona, peleando contra el centaleón, blanco, oh shit, vamos bombas, ahí está, perfecto, un montón de bombas, y este centaleón va a ser complicado, no tengo tanta vida con Link, como me gustaría, eh chicos, así que ojo con esto, vamos, uy, esquivo, perfecto, vamos, 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 inmóvilis, es momento de romper el escudo de este men, vamos, perfecto, dime que sí, no, 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 se lo rompemos, pero ahora, no, estuvo a nada chicos, estuvo a nada, ¿me atacas? esquivo, perfecto, cuidado, cuidado, ¿me atacas otra vez? no lo sé, no lo sé, pero va, bombas, mejor, bombas, ahí está, toca rematar, ¿cuánta vida le quitaremos? no lo sé Rick, parece falso, pero bueno, algo es algo chicos, ¿me atacas? ¿me atacas? uy, me atacó y lo esquive perfecto, cuidadito aquí, ¿me atacas de nuevo? no, 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 no pude esquivar ahí, pero ojo aquí, inmóvilis, uno, dos, tres, cuatro, vamos Link, no puedes perder tú, una, dos, tres, y para abajo, ahí está, qué buen dañito, qué buen dañito, ¿me atacas? no me ataca chicos, no me ataca, no me ataca, pero, no, 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 no tenía cargado, ahhh, los sensores estos, cuidado, cuidado aquí que me puedo atacar, eh, me va a hacer esto, utilizo bombas, ahí está, a ver si le rompemos el escudo, sí, yo creo que ya estaría más que roto, cargamos esto y rematamos, uff, vamos Impa, ayúdame, dañito, más que suficiente y, cuidado, cuidado manio, le queda poca vida, pero recordemos que al final, se pone complicado, no nos hace nada, perfecto, inmóvilis, uno, dos, tres, cuatro, y para arriba, uno, dos, tres, cuatro, y para abajo, ahí está, perfecto, no, no me alcancé a cubrir ahí, ojo, ojo, que se puede complicar chicos, esquivamos, perfecto, me ataca, me ataca, hielo, perfecto, hielo y para abajo, estás muerto, estás muerto, no puedes hacer nada, perfecto, ahí estás, ahí estás, para abajo y rematamos, no, todavía no chicos, bombas, nada queda, vieja, confiable, las bombas solucionen, ahí está, rematamos y ahora sí chicos, centaleón debilitado, tenemos solo tres corazones, uff, me da juego muchísimo, eh, por fin podremos usar la corriente de aire con tranquilidad, los demás sigan atacando, ok, podremos pasar por aquí chicos, y se viene, eh, podremos llegar a Bamedo, entramos, planeamos por aquí, y hoy shit. Más dos honores, gran revali, ah, déjame devolverte, Ir a desviento de Ganon, oh shit chicos. Ni eso funciona? No, pero, parece que el viento por fin está soplando a nuestro favor. Qué legendario, con su aprendiz a batalla. Joder, joder, se viene chicos, ir a desviento de Ganon, ala, 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 solo tengo un corazón y medio, es en serio? Cuidado chicos, cuidado, en qué momento? Hay que alejarnos de esta zona, oh shit, esto va a ser complicadísimo chicos, voy a morir aquí, es que estoy seguro que voy a morir. Vamos Nick, tienes que matarlo, más es, cuidado, cuidado, oh shit, cuidado, uy, 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 podría devolverle esos rayos chicos, sería bastante épico, pero tampoco estoy en mucha posición inmóvilis. Me va a hacer un ataque extraño chicos, y yo no me la quiero jugar para nada, mejor me alejo, y desde la distancia unos cuantas flechas. Perfecto, qué me vas a hacer aquí, qué me vas a hacer aquí, está raro eso eh, chicos, es que no tengo nada de vida, no tengo nada de vida, vamos dañito, perfecto. Qué me haces, no, 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 uy, cuidado eh, va a ser complicadísimo chicos, oh shit, vamos, no, que me ha matado ya, es en serio? Uy, chicos, 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 esto, esto va a ser complicadísimo eh, pero complicadísimo, tenemos que correr a la misma zona, pues nada, vamos por ella de nuevo, ahora sí, ahora sí tengo toda la vida, no me pueden matar ya. O espero eh, espero, qué complicado se está volviendo, saltamos esta escena chicos, y a darle, cuidado aquí eh, uy, 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 es que es complicado, ir al desviento de Ganon, vamos, aunque el gran campeón diga eso, estamos agradecidos. Y ahora acabemos con esto, cuidado aquí, cuidado aquí, chicos, 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 que me da un huevo de miedo, me alcanzó a golpear, qué asco inmóvilis. Uy, esto va a ser más complicado que nada chicos, pienso yo que va a ser más complicado que el anterior, que el anterior jefe, esquivamos aquí, perfecto, vamos Teba, ayúdame, ayúdame, esquivo, cuidado ahí, cuidado ahí, no sé en qué momento esquivarlo para ser esquivada perfecta, inmóvilis. 1, 2, 3, 4 y por arriba, vamos Ding, no podemos perder ahora, no podemos perder, un buen dañito, me vas a atacar, qué me vas a hacer, qué me vas a hacer, uy, cuidado aquí, cuidado, cuidado Banio, perfecto, perfecto, inmóvilis, está roto tu escudo, compañero, cómo te lo digo, vamos, 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 dime que sí, no, no está roto, no está roto, ni mucho menos eh, no está roto ni mucho menos, rematamos. Vamos, uff, nuestra verganza eh, se viene verganza, cuidado chicos, cuidado que me haces ahora, uy, inmóvilis, perfecto, inmóvilis, toca atacar rápidamente, oh shit chicos, oh shit, esto se va complicando muchísimo, vamos, 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 vamos Ding, ahí está, uy, qué buen dañito, qué buen dañito se está llevando este hijo, cuidado, qué vas a hacer aquí, cuidado, oh shit, oh shit, hacemos esto, inmóvilis, tu escudo está otra vez roto. Lamento decírtelo compañero, vamos, 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 y para abajo, roto, rematamos, ir al viento, te voy a hacer el amor, así te lo digo, vamos, vamos, oh shit, complicado eh, inmóvilis otra vez, inmóvilis, inmóvilis, uy, justo a tiempo eh, justo a tiempo chicos eh, qué ha pasado aquí, se ha bugueado, no sé chicos, no lo sé, pero atacamos, vamos, una, dos, tres, cuatro, vamos, hay que quitarle la mitad de vida, al menos, ahí está, se la quitamos, la mitad de defensa me vas a atacar ahora, ¿verdad? sé que me vas a atacar ahora, pero tengo que esquivarte, no, no lo esquivé, ah, bueno, no, al menos perfectamente, qué me vas a hacer, cuidado, cuidado aquí eh, oh shit, cuidadito, un par de flechas, perfecto, lo apendejamos, y es momento de atacar, inmóvilis, pero no me dio tiempo chicos, no me dio tiempo, qué asco, qué me haces ahora, uy, necesito ahora sí de inmóvilis chicos, oh, pero esquivamos, necesito de inmóvilis o esquivar perfectamente ahí, qué perro, qué perro, esquivo, no, no puedo esquivar ahí chicos, se complica, no le puedo romper el escudo, pero esquivamos, vamos, 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 vamos ahí, rematamos, le queda nada chicos, no, esto está hecho, no podemos pecho friar ahora eh, no podemos, simplemente no podemos, ¿me atacas? ¿cómo me atacas ahora? a ver, a ver, déjate venir perro, no, 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 uy, eso no me lo esperaba, no me lo esperaba, cuidado, cuidado con esos rayos chicos que me quitarían un huevo de vida, no nos hizo nada, perfecto, ojo, nada, 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 cuidado, no, 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 aquí estoy jodido, a menos que, uy, esquive, perfecto, esquivamos ahí, vamos, buen de daño, un buen de daño, es momento chicos, es momento de esto, vamos Dink, que jodido épica, son las batallas, ahí está, momento de romper el escudo, Inmobilis, uno, dos, tres, cuatro, para arriba, dime que sí, 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 rematamos, uff, joder, qué épico, ira del viento de Ganon, debilitado, joder chicos, acabo sudando esto, entonces, lo logramos, así ha sido, no, solo huyó, bueno, al menos ya no está aquí, oh, solo huyó chicos, por supuesto, Link, sin ti estaríamos en un buen aprieto, nunca pensé que llegaríamos a luchar ala con ala, jaja, buena frase, eh, batalla por Jairo lo Occidental, completado chicos, joder, podemos avanzar en esto, acabo sudando, no exagero, eh, uff, ha sido complicado chicos, pero lo hemos conseguido, joder, joder, esto sigue avanzando, y ahora escena, o que se viene, que se viene, si escena, escenita, muy bien, debo darles las gracias, sin su ayuda, no lo habríamos conseguido, Urbosa, y no olvidemos a, Riju, ¿verdad? no sé que habríamos hecho sin ti, temo que yo no hice gran cosa, fue más bien trabajo, vamos, rebali, dale las gracias, jajaja, nos las habíamos arreglado solos, pero bueno, es el puto amo, supongo que, los refuerzos nunca vienen mal, no imaginaba, que tuviera tal carácter, jajaja, ya habrá tiempo de hablar de todo eso, princesa, ¿qué es lo que ocurrió en el castillo de Hyrule? verán, lo que no cambiamos, fue el futuro de Rohan, ¿verdad? eso sí que creo que no lo hemos cambiado, chicos, con la ayuda de Teba y Riju, quienes aparecieron dentro de las bestias divinas, Link y los suyos, lograron poner a salvo a Rebali y Urbosa, hemos cambiado esto, les informaron sobre la caída del castillo de Hyrule, Rebali y Teba, salieron a enfrentar a la horda de guardianes, que se aproximaba desde el castillo, a bordo de la bestia divina, va a Medo, ok, bestia divina va a Medo, la vamos a controlar otra vez, fue ok, chicos, ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió en el castillo de Hiel мн II ? ¿Cómo está en el castillo de Hielo, una especie de púrg 하나 de los que ocurrió en el castillo? ¿Qué es lo que ocurrió en el castillo de Hielo? ¿Qué es lo que ocurrió en el castillo de Hielo? ¿Qué épico es esto? Chicos, se viene Somos Bamedo Legendario A darle a esto, chicos A darle A ver, uh, puedo apuntar Perfecto, y a ver Con cuidadito, Banyo, espero que no me jodan Mucho los enemigos A ver, Banyo, es que soy un puto fail Apuntando con esto, ¿por qué soy tan malo, chicos? Yo a veces no me lo explico Pero a ver, vamos apuntando un poquito Un poquito mejor, tampoco tanto, eh Tampoco tanto, a ver, vamos así Perfecto, mira, mira, ya me estoy hallando más Golpeamos a esos Y a ver, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que destruir los puestos de avanzada Que son 44 A ver, con cuidado, Banyo Con cuidado, 44 Puestos de avanzada, eh Vaya, la energía de Medo está aumentando Quizás se deba que estás aquí Oh, shit, oh, shit, y ahí está el castillo de Hyrule No querría ser presentuoso Pero haber podido contribuir a la causa Ha sido un gran honor Épico, chicos Épico, a ver ¿Dónde están estas madres, chicos? ¿Serán estas? A ver, no he destruido ninguna Banyo, eres un puto fail A ver, a ver Estamos dando Ah, mira Sí, son todas estas bases, chicos Así que hay que tener muchísimo cuidado Vamos a hacer esto, chicos Un montón de rayos Perfecto Pero no destruimos ningún tipo De puestos de avanzada Derrotamos a esto Perfecto Derrotamos todo esto Oh, shit Cuidado Cuidado, cuidado Hay un montón de enemigos, chicos Puede terminar mal esto, eh, chicos Pero muy mal Hay que poner en marcha el plan, eh ¿Qué plan? ¿Qué plan? Que a mí me están partiendo la madre Ataque especial ¿Puedo hacer un ataque especial ya, eh, chicos? De hecho, lo podría hacer ahora mismo Vamos Voy a intentar deshacerme de todos estos enemigos Todos que pueda Perfecto Ahí está, bien Vamos, 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 vamos Cuidado Cuidado, Banyo Y a ver, no ha estado tan mal, eh Pudo haberlo hecho mejor, probablemente Pero bueno, bueno No le podemos pedir mucho Cambiamos de perspectiva Para atacar por debajo Y cuidadito Mira, lo bueno es que ya me señala Dónde están todas estas bases Perfecto Apareció ir al desviento de Ganon ¿Qué? ¿Otra vez? Supongo que no acabamos con él a la primera ¿Pero dónde está? Ahí está ¿Dónde está? Aquí está, chicos No puede ser No puede ser Que lo vamos a combatir desde aquí Hacemos esto, chicos Tenemos que hacer esto ya Un montón de daño Perfecto Cuidado, 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 cuidado Otra vez No lo puedo hacer de nuevo, chicos Pero puedo hacer el especial Tenemos que matarlo, sea como sea, eh Sea como sea, vamos Dime que sí No, no escapes Qué asco me da No puedo atacarlo con esto A esa A esa bestia, chicos No me deja Denigrante, denigrante Mandamos a este weyrobe No me deja matarlo Eh No me deja matarlo No sé por qué Hacemos esto Y ahora sí mueren, ¿no? Ahí está Muertos Pero a ver ¿Dónde está este men? Ya se fue, ¿no? Escapó Parece que volvió a escapar No alcancé a leer más, chicos Lo siento Pero sí, al parecer escapó Bueno, bueno, bueno Con cuidadito, Banio Con cuidadito Banio, apúntale bien, concha Ahí está Le damos a esto Le damos a esto Vamos, vamos Destruye Destruye a Banio Ahí está Perfecto Ahora esta zona Ya hay que ir con mucho cuidado Estos tipos me van a querer atacar Me denigran Me denigran Y ahora nos faltan menos de la mitad De Puestos de avanzada, chicos Hay que destruirlo ya Vamos, vamos, vamos Soy malísimo, chicos Porque soy tan fey Vamos, a atacar rápido Ahí está Más o menos Más o menos Destruimos una Destruimos otra Y ahora destruimos Esta Vamos Oh, shit No se deja, chicos Destruimos esto No, 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 no Vamos mal, eh Vamos mal Pero al menos no me están quitando mucho daño Lo cual es bueno Los guerreros que siguen tus pasos aún la usan Incluso mi hijo está en deuda contigo Oh, shit Vamos a hacer esto, chicos Que es clave Ahí está Porque ya me estaban atacando mucho Se emocionaron Pero no quiero eso Vaya, entonces valió la pena No, no alcancé a leer Uy Otra vez Eh La ira de este men Vamos a aventar el cañón, chicos A ver si ahora sí me deja La ira del viento de Ganon, chicos Oh, shit Cuidado Ahí está ¿Dónde está? Es esta madre No, pero no le hago daño Ah, sí Le estamos haciendo daño Vamos, vamos, vamos Uy Qué montonazo de daño Le estamos haciendo Se va a poner perro, eh Se va a poner muy perro Cuidado aquí Vamos a aventar de esto el rayo Perfecto Uf Cuidadito 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 Que se va a poner perro ¿Vas a escapar de nuevo? Sí Creo que sí va a escapar Un montón de wirrobe Los matamos Oh, shit Oh, shit Ya pasó la mitad del tiempo Ah Que va por tiempo Sí, sí Me quedan tres minutos Para destruir todo No lo voy a conseguir, chicos No lo voy a conseguir Ni de broma, eh Pero lo intentaremos Vamos, vamos No falles, Banio Dime que no fallas Solo quedan Ah, es que quedan once puestos de avanzada Qué asco Qué asco Vamos girando por aquí Pero giramos muy dentro Muy dentro Cambiamos la perspectiva Dime que sí Dime que sí Tiene que darme tiempo, chicos Tiene que darme tiempo Esto se hace muy complicado Destrozamos toda esta zona Vamos Bien ahí Y ahora esta Dos minutos, chicos Dos minutos No me había enterado de nada Dos minutos Vamos Rápido Gira Gira Ahí está Destruimos esto Dime que sí Perfecto Y con cuidado, chicos Quedan poquitos Sí se hace Sí se hace Pero están lejos Dos minutos Oh, shit Oh, shit Apúrate Va a medo Va a medo Quedan siete, chicos Siete y dos Tengo en la mira, eh Siete puntos De avanzada A ver si le vamos dando Perfecto Vamos, vamos No falles tanto, Banio Perfecto Una menos Una menos Otra menos Ahí está Ahí está Perfecto, perfecto Otra menos Dime que sí Ahí está otra menos Y ahora Otra menos Perfecto Se va a hacer, chicos Se va a hacer Contra todo pronóstico Se va a hacer esto Ahí está Unos cuantos Disparos Apúntale bien, Banio Apúntale bien Y hacemos esto Me quedan dos, chicos Me quedan dos Voy a hacer el especial No, no puedo hacer el especial Cambiamos esta vista Y tengo que hacer dos Así Perfecto Nos queda uno Vamos Vamos Éxito Uf, apareció de aire Del viento Del viento de Ganon Otra vez Qué insistencia ¿Ya cuántas veces llevamos? Creo que esta es la final, chicos ¿Dónde estás? Uy, aquí está Vamos, ahora Siempre hay alguien que no escarmienta Y ahora sí que estoy enfadado De verdad Vamos, revalidado todo Demuestra, perro Demuestra Uy, el lag Uy, el lag en esta zona Especial Especial Vamos a quitarle un huevo de vida Con esto A darle, chicos Apúntale Banio, apúntale bien Ahí está Ahí está Perfecto Uy, ya te daño No, está Está hecho, chicos Esto está más que hecho Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Perro Vente para acá, perro Ahí está Cuidado, atacamos así Uy Un montonazo de daño Eres mi hijo, perro Eres mi jastro Estás muerto Ahí está Se acabó Buen trabajo Gran revalid Uf, gracias Teba Sí Bien hecho tú también Teba Y eso que nos contuvimos La personalidad de este cabrón Es legendaria Batalla por Hyrule Occidental Completada, chicos Yo, de momento Lo voy dejando por aquí Si te ha gustado Puedes dejar tu like Comentar o suscribirte También me ayudarías mucho Si compartes con tus amigos Pero nada más Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.